Con nota, si hay algo que quito que se nota Es pasivo en un borde, con gaza entre las cosas De nada, no es nada de ver en su amigo La realidad es tu canción, una sorpresa y de vivo No hay veces, la vida es la idea de que quito la vida ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!